Hola, ¿cómo están? Aquí les comparto un proyecto chiquito que hice para el fin de semana. Voy a utilizar uno de estos mat y voy a decorarlo para Easter. Estoy utilizando estos conejitos de madera para darle forma porque no soy muy buena dibujando. Voy a utilizar esta pintura para telas que es en relieve del Walmart. Y bueno, también voy a hacerle unos huevitos por acá pero que me salieron un poco raros. Utilicé pintura acrílica para terminar de pintarlo. Pueden decorarlo como ustedes deseen. Así es como quedó el mío. Espero que les haya gustado y les den más ideas. Les presumo mis medias de Easter también. Nos vemos pronto. Bye, bye.